Para esta temporada 2023, las Adidas Ultraboost se renovaron, pero no se llaman Ultraboost 23, se llaman Ultraboost Lite. Y en los próximos minutos de este video, vamos a ver las razones. Así es muchachada, en mis manos, las livianitas, las nuevas Ultraboost, que vienen a dar un cambio, que como su nombre lo indica, tiene que ver con el peso. Pero eso no es todo, por eso vamos a ver cuánto pesan y cuál es la diferencia de peso con las anteriores, Ultraboost 22 en este caso. Pero también cuáles son las diferencias en cuanto a su composición, porque las hay. Empezamos como siempre, hacemos en este canal, de abajo hacia arriba, vamos a ver que el dibujo cambia bastante. Seguimos teniendo caucho de la firma Continental, ahí en la parte negra creo que se llega a ver. Pero como van a notar, hay menos caucho, menos presencia de caucho, que es el responsable del agarre y de la durabilidad del calzado. Creo que se vean afectadas en este caso porque optaron por quitar partes que ya vamos a ver en donde no hay contacto o no hay tanto contacto del calzado con el piso. Tal vez los más detallistas hayan notado esto que ven ahí y que se puede ver también si mostramos el calzado desde atrás. Ven ese surco que está acá y recuerdan aquel video que hicimos hace unos meses atrás hablando de otra zapatilla de otra marca que incorporaba este concepto. Y en aquel momento les dije que posiblemente otras marcas y modelos de calzado para correr vayan por ese lado. Parece que no estaba tan equivocado. Estas son las New Balance Fuel Cell Super Comp Elite versión 3. Un calzado con placa de carbono que incorpora una tecnología que promete ser revolucionaria. Y vamos a verla en detalles ahora. En aquel momento comparábamos este concepto con el del ferry de alta velocidad que tiene la menor superficie de contacto posible. Pero a su vez esa superficie está ubicada hacia los lados para darle más estabilidad al calzado. Algo que no pasaba por ejemplo con las primeras versiones especialmente de la Nike Alpha Fly y la Vapor Fly que buscaron esa menor superficie de contacto posible. Pero lo hicieron achicando hacia el centro y no achicando desde el centro hacia los lados como este concepto. Que le da mucha más estabilidad al calzado. Estabilidad que también en el caso de las Ultra Boost Light vamos a notar gracias a este pedazo de media suela. Que acá está un poquito sucia pero como les dije es porque está usada. El calzado para correr fue hecho para eso así que la sacamos a correr. Y nos vamos a encontrar con este Boost que es bastante más liviano que el Boost original. Y bastante más estable. No es aquel Boost que teníamos en las Ultra Boost 19 para atrás en donde sentíamos ahí un poquito de sensación de flan. Sí de mucha comodidad y mucha suavidad al pisar pero también falta de estabilidad. Eso se fue cambiando para conseguir esta versión actual del Boost que ahí creo que se llega a leer es el Light Boost. Es un Boost diferente. Un Boost renovado, más livianito. Pero que además al quitarle segmentos en donde no era tan necesario junto con otros materiales como el caucho de la suela. Fueron limando gramos. Y vamos a ver cuántos gramos para eso vamos a la balanza. No, no, no. Esperemos un poquito porque todavía hay unas cositas para mostrar respecto a los cambios. Y vienen por arriba especialmente en la parte del contrafuerte donde ahora hay menos material. También un material más liviano. Y por arriba nos encontramos con una capellada como siempre hecha en una sola pieza, en un solo hilo que por delante tiene bastante buena flexibilidad haciendo que el pieza acomode bien ahí adentro como una botita. Es una pieza que no tiene costuras, que no tiene partes pegadas por lo cual también está garantizada la durabilidad en la parte superior del calzado, en el ápero capellada. Y por el resto, más allá de algunos detalles estéticos como por ejemplo el loguito acá en la lengüeta que antes estaba en un pequeño plástico blando y ubicado. Son cosas menores pero en esencia el calzado por encima sigue siendo bastante parecido a la versión anterior, a la Ultraboot 22. La gran diferencia entonces está en la media suela y en la suela, en la parte de abajo. No solamente en el cambio de materiales sino también en la incorporación de este concepto de ferry de alta velocidad, llamémoslo. Y ahora sí, vamos a la balanza para ver la diferencia entre las anteriores Ultraboost, las que hasta hace poco tiempo eran las últimas, las Ultraboost 22. Y vamos a ver que el peso realmente ha bajado mucho, teníamos una zapatilla bien por encima de los 300 gramos y ahora estamos quebrando esa barrera. Con la nueva Ultraboost Light cuyas sensaciones como te conté al haberlas corrido ya durante unos 60 kilómetros aproximadamente han sido realmente muy buenas. Un calzado suave pero a la vez estable, una zapatilla pensada para hacer muchos kilómetros, para hacer rodajes. Es una zapatilla que como sabemos también en la franquicia Ultraboost es muy usada para el día a día, para ir al trabajo, si el trabajo te lo permite, para caminar, para andar en casa. Porque son cómodas, básicamente por eso, porque son muy cómodas y porque también te duran mucho tiempo. Así que es una inversión buena para hacer si es que buscas una zapatilla que te acompañe durante muchos kilómetros o muchas millas y también durante muchos meses o años de tu vida. Y atención porque al tener tanto material de amortiguación, tanto Light Boost y al ser también suave al tacto pero a su vez firme, pueden ser utilizadas por corredores de peso medio a elevado. Yo creo que hasta 105, 110 kilos se pueden bancar más que bien estas Ultraboost Light por esta estabilidad extra de la que te estoy hablando. Y ahora como siempre para cerrar, te invito a dejar aquí debajo en los comentarios tu opinión acerca de estas Ultraboost Light. ¿Qué te parecen? Si te gustan, si no te gustan, si ya has usado versiones anteriores de las Ultraboost, si te acordás cuáles son, mejor. Así también nos ayudamos entre todos en este canal, ampliando nuestro conocimiento, lo que en definitiva nos ayuda a elegir mejor nuestros próximos calzados para correr, a cometer la menor cantidad de errores posibles en esto. Sabemos que el calzado es un bien muy preciado para todo corredor y además muchas veces nos cuesta mucho dinero. Entonces la idea es que elijas bien, que elijas el calzado que más se acomode a tus necesidades y a tus condiciones como corredor o corredora. Espero tu comentario, los leo abajo. Si el video te gustó, dejale tu me gusta y nos vemos en el próximo de este canal para el que ya falta poco. Abrazo de Finisher para todos.